Bienvenidos amigos hípicos a la transmisión de Hípica TV. Hoy jueves 25 de abril comenzamos con el show de pronóstico de Laurel Park. Me acompaña el Caribe Palma. Muy buenos días Caribe. Buenos días Pedro. Así es, la bienvenida del Caribe Palma. Recuerden que hoy son nueve competencias en Laurel Park. Hay un acumulado de 38 mil dólares, 38 mil 500 dólares en el Rainbow Six que comenzará a partir de la cuarta carrera y vamos a ver los tickets de una vez del Caribe Palma. Ahí lo tenemos. 72 dólares nuestro ticket para el Early Pick Five esta tarde en Laurel Park. En la segunda del programa nuestra primera fija en el hipódromo de Laurel Park. La número 5 Port Louis con Ángel Suárez en nuestra primera fija. Dos segundos de manera consecutiva. Creo que va a ser muy difícil que se gane en este caballo Port Louis. 72 dólares nuestro ticket, repito, para el Early Pick Five. Tienen el Rainbow Six de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park a la altura de la séptima carrera, la séptima del programa de esta tarde que es en distancia de 1,700 metros. Drew Minning con Jorge Vargas. Drew Minning, nuestra fija, nuestra línea para el Rainbow Six de esta tarde. Ticket bastante accesible, 64 dólares con 80. Vamos a ver el Early Pick Five en el hipódromo de Laurel Park. Ahí lo tienen por 54 dólares. La misma fija en la séptima del programa. La número 3, Drew Minning con Jorge Vargas. La pupila de Eduard Graham en nuestra línea para esta tarde en el Rainbow Six, Pedro. Así es, vamos a empezar a pronosticar entonces lo que será este Rainbow Six. Comienza en la cuarta competencia de la tarde. Median climbing de 10,000 dólares para caballos de 13 y más años de edad. Distancia 7 furlones, 1,400 metros en tierra. ¿Qué te gusta, Karina, en esta prueba? Tengo que confesarle a todo el público de Ipica TV y de nuestro show de Laurel Park que esta es la carrera más complicada del Rainbow Six. Esta es la alcabala, muy difícil, muy pareja esta competencia. Voy a abrir con la número 8, Salud, la pupila de Michael Gorham con Víctor Carrasco. En sus cuatro últimas tiene tres segundos. Su última competencia se perdió apenas a tres cuerpos en 1,700 metros. La bajan ahora al tiro corto o a la distancia intermedia de 1,400 metros. Ya tiene velocidad, va a salir disparada en la punta y creo que intentará venirse hasta la raya de tiro a tiro. Vamos a incluir a la número 10, el ejemplar Blue Danube con Cali François. Otra que tiene mucha oportunidad, otro caballo que tiene bastante chance. Un ejemplar que, bueno, viene de un tremendo segundo en su última competencia. Apenas a tres cuerpos, se perdió en 74, un tiempazo. Este ejemplar en este mismo lote, un made in por 10,000 dólares. Es nuestra segunda marca. Y vamos a completar con el 4, Stackel de Enero. Él conducido por Julio Correa, un jockey que es muy efectivo en las últimas semanas. En el hipódromo de Laurel Park está ganando bastantes carreras. Y este pupilo de Mark Ray no le vamos a tomar en cuenta a su última actuación. De repetir su penúltima o su antepenúltima, realmente debe estar decidiendo por el triunfo, por la victoria. Repito, una carrera complicada, una carrera para multiplicar. 8,14 para mí, Pedro. Así es, pasamos a la quinta competencia de la tarde. Entonces, una de las carreras centrales de hoy en Laurel Park. 8 en el clima de 35. Miren, 5,5 furgones, 1,100 metros en grama. Complicada por ser grama y, por supuesto, por la distancia. Sí, señor, una carrera nada fácil. Están retirados el número 7 y el número 8 en esta competencia. Voy a abrir con el 6, Triple Barner, con Ricardo Chape. Un ejemplar que me luce superior en el papel. Viene de correr un state por 100 mil dólares en su última carrera. No llegó lejos a 6 cuerpos. Vamos a recomendarlo en primer término. Un ejemplar que corre cerca de la punta. Pudiera ser el pasa primero en esta quinta del programa. El 5, Quedjor Weisley, con Alex Sintrón. Ganó, bueno, galopando en terminante demostración en su última competencia. Aunque eso fue en el hipódroma Goodbine. Regresa aquí a Laurel Park, donde él en su penúltima carrera corrió aquí en Laurel Park. Tiene mucha oportunidad. Trabajó muy bien, 49,4. Los cuatro furgones hace 6 días. Y voy a completar con el número 1, Uncle Judge. El conducido por Kathy Davis. Un ejemplar que tiene muchísima velocidad. Es raudo, rápido, veloz. Va a salir disparado en la punta. Se sabe de memoria este tiro de 1,100 metros. Y pudiera venirse hasta la raya de punta a punta. Así que 6, 5, 1 para mí en la quinta. Pasamos a la sexta competencia. Otra de las carreras centrales. Oction al Climbing de 50 mil dólares para caballos de 3 y más años. Distancia 7 furlones. 1,400 metros en tierra. Retirado 2 y 5 de esta competencia. Participan 7 de los 9 inscritos. ¿Qué te gusta, Caribe? Hay dos retirados, el 2 y el 5. Vamos a abrir con el número 1, Court Maker. Con Víctor Carrasco. Un ejemplar que en combinaciones económicas. Los que quieran pueden jugarlo con carácter de fija, de línea. Ganó en gran forma en su última competencia. Aunque esa carrera fue en 1,800 metros. Ahora baja a la distancia de 1,400 metros. Sin embargo, él tiene una atropellada feroz. Una atropellada muy efectiva. Un ganador de cuatro carreras. Su trabajo hace cinco días o su ajuste fue realmente impresionante. Los cuatro furló en 47 segundos y cuatro quintos. Fue el mejor ejercicio de 16 ejemplares que trabajaron ese y esa distancia. Es mi primera marca, este número 1, Court Maker. Vamos a incluir al 4, Cosi Lover. Con Omar Torres. El pupilo de Claudio González. Un ejemplar que, bueno, está de super turno. Tremendo segundo en su última competencia. Medio cuerpo de 2 Charlie. En 70 segundos, 2 quintos, se perdió este ejemplar. Con un excelente Bayern de 85 puntos. Igualmente trabajó muy bien. 49 segundos, 2 quintos, los cuatro furlón. Y voy a completar con 2 Charlie. Con Trevor McCarthy, el líder de la estadística de Laurel Park. No se puede dejar fuera en ninguna combinación. Un ejemplar que ganó en gran forma en su última competencia. Se ganó el propio Cosi Lover, que corre aquí en esta misma prueba. Pero ahora va a 1,400 metros. Puede repetir su victoria anterior y poner a pagar un buen dividendo el Rainbow Six esta tarde en Laurel Park. 1,49 pesos. Pasamos a la séptima competencia entonces. Reclamo de 14, 16 mil dólares para yeguas de 3 y más años de la distancia. 1,16 mil en grama. 1,700 metros. Aquí corre la línea del Caribe, Palma. Sí, se trata de este número 13. Esta yegua, Ziuminning, con Jorge Vargas. Los ejemplares de este trainer, Edward Graham, cuando reaparecen después de 6 meses, tiene 30% de efectividad en victorias. Por eso yo estoy recomendando esta yegua como fija. Ella reaparece con varios trabajos bastante aceptables. Tres ejercicios realmente que la acreditan para tratar de ganar en esta competencia. Una yegua que tiene mucha velocidad. Ella prácticamente tiene un año sin correr. Pero, repito, la corre Jorge Vargas. Jorge Vargas en junta con Edward Graham. Tienen 11% de efectividad. Y yo la veo bajada de lote. Ella rompió el Maiden en su penúltima competencia. Ganó, pero ultra galopando por unos 12 cuerpos aproximadamente. Y en su última, en Ocean Cleming, por 25 mil dólares, arribó apenas a 8 cuerpos. Repito, reaparece, pero reaparece muy bien. Vamos a lanzar con esta fija, Pedro. La número 3, Ziuminning, con Jorge Vargas. Así es, pasamos a la octava competencia entonces. Maiden Cleming de 25 mil dólares para caballos de tres y más años. De la distancia, 1,100 metros o 5,5 furlones en grama. Otra carrera complicada. Sí, vamos a abrir con Lukey Jr. en primer término. Con Gevian Toledo, el número 10. El pupilo de Hamilton Smith. Un ejemplar que anda bastante bien. Un ejemplar que su debut fue tremendo segundo. No lo ha hecho del todo mal. Su trabajo realmente fue espectacular. 48 segundos, dos quintos, los cuatro furlones hace seis días. Es mi primera marca. El 7, Grand City, con Trevor McCarthy. El pupilo de Raúl Garrido. Un ejemplar que viene a correr un Made in Special Way por 51 mil dólares. Ahora lo baja en este Made in por 25 mil. Mucha oportunidad, aunque ahora es en grama la carrera, pero ha trabajado bastante bien. Tres furlones en 36.3. Y voy a completar con el número 8, Devotion in Motion, con JD Acosta. Bórrenle su debut. Va a mejorar muchísimo este ejemplar. Trabajo los cinco furlones en 61 segundos exactos. Y es mi tercera marca. Así que 10, 7 y 8 en la octava. Vamos a la última. Pasamos a la última. Novena competencia en el orden. Un starter de 25 mil dólares para caballos de tres y más años. Distancia una milla y dieciséis a dos mil setecientos metros en tierra. ¿Qué te gusta aquí, Caribe? Sí, yo voy a abrir con el número 5, Real Factor, con Joan Rosado, el ejemplar del pupilo de Catal Lynch. Un ejemplar que viene de tremendo segundo en su última competencia. Se perdió apenas a tres cuerpos y medio detrás de Shorty Lease en la milla. Va ahora a mil setecientos metros. Él en su penúltima corrió, o en su antepenúltima, corrió esta distancia y ganó en gran forma rompiendo el Made in. También vamos a incluir a Bandito con Antonio López, tremendo segundo en su última carrera detrás del Youssef Hero. Apenas a un cuerpo se perdió. Un ejemplar con muchísima oportunidad al triunfo de la victoria. Está de súper turno y va a completar con el 3-3 Colors con Trevor McCarthy. No lo hizo del todo mal, subió a agrupación. Ya hizo su pasantía en este lote, en este Sean Clemming por veinticinco mil dólares. Llegó apenas a cinco cuerpos y medio. Pienso que va a estar también decidiendo por el triunfo, por la victoria en esta última del programa. Apenas corren siete ejemplares, pero la carrera es pareja. Cinco, cuatro y tres. Así es. Ahí están las marcas entonces del Caribe Palma. Vamos a ver los tickets. Ahí tenemos su Early Pick Fire. En la segunda, el cinco por Lui. Es su base de su línea por 72 dólares. Vamos a ver ahora el Rainbow Six del Caribe Palma. En la séptima, el tres. Shurt Meaning es su base, su línea. Esta llegó en la séptima competencia por 64,80 el Rainbow Six. Y el ticket también con esa misma línea en la séptima, el tres, por 54 dólares. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con el show de pronóstico de Loro del Parto. Tu despedida, Caribe. Muchas gracias, Pedro. Y, bueno, los invitamos para que no se aparten de nuestro canal, nuestra señal. Hoy estaremos en vivo y directo transmitiendo para ustedes. Laura El Palma, Gold Trim Palma, Golden Gate Field. Bueno, mucha suerte esta tarde en estos tres hipódromos. Y, por supuesto, la sintonía es por aquí, por Ipica TV, Pedro. Así es, ya venimos. Quédense en sintonía de Ipica TV con todo el equipo. Alfredo Alfonso, Claudio Espado, El Caribe Palma y que les habla Pedro Cacela a través de Ipica TV.